Por posibles omisiones en el caso del altercado que dejó a dos albañiles fallecidos en la colonia Los Cristales, al menos cuatro personas que integran las cadenas de mando de Fuerza Civil están siendo investigadas, reveló el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasisoazua. Eso sí lo puedo adelantar, que no tiene que ver con la investigación. Ahí hay cosas que no nos gustaron para nada, debieron haberse involucrado en el tema desde un principio, no al final, y ahí es donde empiezan las fallas, son cuatro mandos. Durante su comparecencia en la glosa por el quinto informe de gobierno, el funcionario estatal explicó que el policía involucrado continúa separado de su cargo y sin goce de sueldo. Uno de los elementos es el que disparó, no dos, y ese elemento está suspendido sin goce de sueldo en espera de la resolución de las autoridades competentes. Al ser cuestionado del tema por los legisladores, manifestó que están a la espera de lo que resuelva la Fiscalía General de Justicia para saber la situación legal final del uniformado. Aclaró que el otro elemento no tuvo nada que ver. Que uno fue baleado, ese no disparó. Ahí sí le aclaro. Uno fue herido, el que disparó fue uno, y el otro está herido. Ese no tuvo nada que ver. Hace unos días, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, declaró que cuentan con videos e investigan una posible manipulación de la escena y confirmó que Fuerza Civil fue el primer respondiente en el hecho. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Eric Solheim Rocha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!